¡Mirazón! ¡Os voy a gustar más! ¡FutuSortes! Eh... ¿Qué iba a contaros? Bueno, os iba a contar Os iba a contar que está la cosa muy mal Ahora mismo estoy haciendo más tiempo y No te dispongo en alguna iluminación así que he tenido que Así que he tenido que encender la La lamparilla de arriba ¿Vale? Total que Eh... Hoy vamos a aprender Un poquito más de japonés Eh... Gracias a mi curso ¡Aprende japonés con FutuSort! Y hoy... Eh... Hoy toca el turno De los honoríficos ¡Oh! Es una cosa Bastante compleja para los novatos Que son los honoríficos Bien, vamos a ver, los honoríficos Pues son una cosa Es una cosa que Se puede decir Puede ser un sufijo, ¿vale? Es un sufijo Que se añade al final Del nombre o el apellido de la persona a la que Quieramos referenciar Y ese honorífico Nos indicará el grado El grado de relación que tenemos Hacia esa otra persona ¿De acuerdo? Eh... Puede ser una persona entre iguales Una persona con un nivel general Con un nivel jerárquico superior al tuyo Etcétera Por ello vamos a... Vamos a comenzar Vamos a comenzar con Con el honorífico ¡Chan! ¿Chan? ¿Bien? El chan es un... Un honorífico Que hace referencia Que hace referencia a una relación Una relación normal Entre personas del mismo nivel ¿Vale? Eh... Fuduzuru-chan Eh... Es como decir De tratar tu amigo a... A por igual Por igual A... A alguien de tu mismo nivel ¿Vale? Eh... De eso consiste el chan Luego está el san o el kun ¿Vale? Eh... San Hace referencia a lo que es ya A un nivel... A una relación un poquito más Un poquito más... Un poquito más profunda Acerca de la intimidad ¿Vale? Eh... Puede decir Fuduzuru-san Fuduzuru-san O Fuduzuru-kun ¿Vale? Eh... Creo sinceramente Que el kun lo emplean Bastante... Eh... Mucho las chicas ¿Sabes? Cuando dice Fuduzuru-kun Eh... Ya cuando... Ya cuando hay una... Una buena relación Ya de hace ya unos meses Ya cuando... Cuando ha germinado ¿No? Cuando... Cuando ha... Cuando ha crecido Cuando ha brotado de la semilla Esa relación ¿Sabes? Es como... Es como... Son como plantar árboles Luego tenemos el... El Sama Sama hace referencia A una persona Que está a un nivel superior al tuyo ¿Vale? Eh... Puede ser tu jefe Puede ser alguien de... Alguien a la que le estás Eh... A la que le debes A la que le debes Pues yo no sé Obediencia Lealtad Todas esas cosas O... O alguien que la admira Pero... Eh... Lo que se refiere a la admiración Eh... Admiración a una persona A una persona De la que... De la que admiras tanto Y sobre todo Si eres una persona De un nivel inferior Eh... Por menos en el ámbito estudiantil Por ejemplo Si eres... Si te diriges A una persona Eh... Si tú eres por ejemplo Una estudiante secundaria De primer año Allí en Japón Pues a las personas A los que son de segundo O de tercer año Se las denominan Eh... Senpais ¿Vale? Eh... Puede decirse Futuzuru Senpai Eh... Es alguien a la que... Al que admiras Y al que... Y al que... Y al que le pides Que le enseñes algo ¿Vale? Alguien que admiras Y que... Y que tú le debes Por ejemplo Yo no sé Eh... Bueno Le puedes enseñar Que te enseñe Hacer... Hacer determinada cosa Todo eso O sea Luego tenemos El... El honorífico Sensei ¿Vale? Sensei Eh... Futuzuru Sensei En este caso Yo soy el Futuzuru Sensei El Futuzuru Sensei 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 ¿Vale? Sensei Sensei ya hace referencia A... A... A lo que es el... A lo que es Al profesor Al maestro O al... O al doctor ¿Vale? Se puede elegir A cualquier doctor O a cualquier médico O a cualquier Científico de laboratorio O a cualquier profesor A cualquier maestro De cualquier disciplina Que no tenga nada que ver Con los centros educativos Y no más bien En los templos ¿Vale? Eh... Se dice Sensei ¿Vale? Una persona sabia Una persona sabia Que enseña a la gente ¿Vale? Y... Y... Y ya está Vamos a hacer un repaso Vamos a hacer un repaso A todos los honoríficos Chan Eh... Chan Es cuando Es cuando Una relación Una relación Cuando tienes una relación O te diriges a una persona Que tiene El mismo nivel El mismo nivel social Que tú ¿Vale? Lo que es bueno No es el mismo nivel social Sino más bien Sino una persona Que os acabáis de conocer Y que vuestra relación Pues acaba de comenzar Bueno No acaba de comenzar No es... No digamos No digamos que sea Una relación Que acaba de comenzar Bueno Puede llevar por lo menos Más de 5 años Que le llame Chan ¿Vale? Luego San O Kun Cuando la relación Ya ha empezado Ya a... A llegar A ascender a otro nivel Cuando ya... Cuando ya se hablan íntimo Cuando ya se hablan íntimamente De sus secretos Todas las cosas En fin Cuando ya se consideran amigos íntimos ¿Vale? Luego está el Sama Eh... Persona... Persona de... De un nivel geláico Superior al tuyo Una persona a la que le debes Respeto Obediencia Al altar Todas esas cosas Senpai Alguien que admiras Alguien que admiras Y que está esperando Que te enseñe Que... Que tú Esperes Que te enseñe algo suyo ¿Vale? Y luego está El Sensei ¿Vale? El Sensei 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 Que es... Que hace referencia A un doctor A... A un científico A un maestro O a un profesor de escuela A un profesor de instituto De escuela De... De universidad De cualquier centro educativo ¿Vale? Porque... Porque tenemos las escuelas Y las universidades Y los institutos secundarios Los institutos secundarios Preparatorios En fin Todas esas cosas Bien Si os ha gustado este vídeo No os olvidéis De suscribiros Y por supuesto Podéis visitar Mi... Mi... Blog El... Con de futuzor Punto Blogspot Punto com Podéis visitar también Mi twitter Arroba Futuzor Mi perfil Mi perfil Mi perfil de Facebook Y todo lo demás Espero que os haya gustado Esta lección Por favor Si tenéis alguna duda No os olvidéis Pasar por el canal de Kira Peppeloo ¿Vale? Que los puede enseñar más que yo Ya lo digo Ya lo dije en el vídeo anterior Y no lo pienso volver a repetir El canal de Kira Peppeloo Está ahí Si queréis Profundizar un poquito más de japonés Porque yo no os puedo enseñar Hiragana, Kanakana y Kanji Porque no obtengo el pajo de la idea Ya está Y que no me vengan a mí algunos Diciendo Pues voy a hacer tío Que no sabe Kanji, Hiragana y Kanakana Antes que lo haces por culo Pues mira Pum Hacerte unas pajas En Large Large Porn Tube Punto com ¿Vale? Large Large Porn Tube Large Porn Tube ¿Vale? Vamos que no creo que hay que ser tan tonto Large Porn Tube Te haces una paja Ya sea viendo a tíos Metiéndoles el labo Por el coño de las mujeres Strictis O Algo lo que más bien me pone Que son Las escenas lébicas Que es la que Me toca a mí Eso de Chicas Chicas Ennudándose Haciendo Strictis Y al mismo Tocándose Y todas esas cosas Y todo eso En fin Que no os voy a entretener más Que paséis un buen día Matan, eh Que la fuerza interior guíe Y que como hay muchas torrijas Que ya estamos en cerca de Semana Santa A la mierda Yo me suscribo Que esto está mejor que el porno En alta definición Jeje